Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que se está hablando ya como inesperado pacto entre Antonio David Flores y Marta Riesco Y es que todo parece indicar que algo han hablado para intentar parar las cosas, ¿no? Una frenada de máquina porque se iban a autodestruir Básicamente, Marta Riesco de repente está como que, oye, que yo no hablo de Antonio David Que yo no quiero comentar nada, que la gente es muy mala especulando Cuando ella está sembrando todo, ¿no? Incluso dando detalles que no tenían que saber el gran público Poniendo una silla fucsia, fotografiando una flor fucsia No sé, cosas que dices tú, está provocando un poco al personal Antonio David sigue en ese limbo espiritual de no decir nada o poner un buenos días en redes Lo que da a pi a pensar que está cagadito en su casa, un poco esperando todo Y yo lo que creo que simplemente han llegado al pacto de tú por tu lado y yo a mi lado Y por favor no hables, que creo que es el gran temor Marta sabe muchísimo Marta sabe, por no decir todo Los últimos tres años de Antonio David han sido por Marta Riesco Ella ha sido incluso la albacea de los secretos de Antonio David cuando Olga no sabía de la mitad de las cosas, ¿no? De ahí el gran temor a que esto se vaya de las manos La pregunta es, ¿qué pasará? Mucha gente piensa que va a hablar Es que realmente dependerá todo de cómo se lleven Y las exparejas normalmente se llevan mal Yo creo que no sé si será verdad que el miércoles va a haber una portada Pero está claro que las revistas van a meter caquita ahí Para que la cosa estalle Yo creo que es inminente Tarde o temprano sabremos cosas Que nos van a dejar totalmente parados Y quiero escuchar vuestra opinión ¿Qué pensáis que está pasando? ¿Por qué de repente Marta está recogiendo cuerda? Comentad, opinad Dadle a like al vídeo y suscribirse Me suena enorme de corazón Y nos vemos en un próximo video Chao, chao, chao Chao, chao